Para quererte, hay que entenderte, para amar tu soledad hay que sentir tu compañía. Para decirte amor, hay que estar claro, hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día. Para quererme, hay que entenderme, para amar mi libertad hay que encerrarse en mi prisión. Para decirte amor, hay que estar claro, se necesita mucho más que una caricia en el trincón. Quiero de ahora en adelante, en cada esquina de la casa, seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar. Quiero de ahora en adelante, que tu cuerpo se acostumbre a mis manos, pienso que de otras manos rechacen. Quiero aprender del amor, amar. Quiero de ahora en adelante, para querernos, hay que entendernos. Es necesario comprender, que somos dos, en lo adelante. Para buscarnos, hay que estar claro. Quiero de ahora en adelante, que hacemos caso al corazón, cumplimos siempre los que manden. Quiero de ahora en adelante, que somos amantes principiantes que aprenden a multiplicar. Quiero de ahora en adelante, quiero de ahora en adelante, quiero aprender del amor, amar. Quiero de ahora en adelante, quiero de ahora en adelante, en cada esquina de la casa, que somos amantes principiantes que aprenden a multiplicar. Quiero de ahora en adelante, que tu cuerpo se acostumbre a mis manos, que el toque de otras manos rechacen. Quiero aprender del amor, amar. Quiero de ahora en adelante, quiero aprender del amor.